Jajajaja A jugar Un buen shooter jugarás De los mejores sin igual Mira sus clips que genial Impresionante y Hechel Nosca Todas los partidos vas a ganar Con un Rakabuna en la casa Un par de cosas te daré Pero mis pases has de comprar gracias Después de un Pato Win ahora tienes reto 2 Y por jugar Tu habilidad cambiará Empecemos Con un buen triple A Con un Halo On Fortnite vamos a jugar No escuches A ese wey conmigo Tu reina siéntamos en fin Que te divierte más tu increíble Roblox Hoy día a día Jugarás un buen parkour En temas que antes me escribí Toilet. Escribí Toilet me encanta Gracias. Me siento Grado de divertirte yo más Sigue gastando Tu robot sin parar ¿Espera qué? Necesito un buen juego Necesito un buen juego También tengo un triple A